Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre qué son, cómo funcionan y se usan los Rappi créditos de regalo. Conoce los detalles, acompaña a mí y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En la actualidad el servicio de restaurantes y mercado ha cambiado para bien, ya que los sistemas que se emplean son cada vez más rápidos y efectivos, donde se reúne un servicio de pago en línea y de pedidos a larga distancia, por lo que se puede comprar de forma online cualquier producto que deseemos. Los deliveries es algo que se está implementando cada vez más en los negocios y muchos de estos se unen a plataformas como Uber Eats o Rappi para poder llevar al cliente su pedido. Esta última se ha vuelto bastante popular debido a que su servicio consta de comentarios positivos por los usuarios que lo usan, además ofrece una variedad inmensa de productos, comidas y demás que serán suficientes para lo que necesites. Ahora bien, Rappi también destaca por algo más y es su sistema de créditos el cual permite al usuario pagar con esta moneda que regala la aplicación, por lo que puedes hacer pedidos sin cancelarlo directamente desde tu cuenta de banco. Esto se le conoce como Rappi créditos y solo pueden ser usados dentro de la aplicación de Rappi. Hay algunas formas de obtenerlos de manera gratuita, los cuales son Rappi créditos de regalos. Si te diriges a la aplicación y abres tu perfil, en la sección de promos y créditos encontrarás dicha opción, en donde te indican la disponibilidad de los mismos, incluso los que has gastado y los que se encuentran vencidos. En la parte inferior se encuentra lo que necesitas, puedes ganar 8.000 Rappi créditos que equivalen a 8.000 pesos colombianos. Estos los recibes por cada amigo que se registre y use el código que le enviarás para su primer pedido. En pantalla aparece el código y además de eso la oportunidad de compartirlo a diferentes redes sociales y plataformas para que de forma masiva ganes muchos Rappi créditos. Estos pueden ser usados para pagar costos de envíos o algunos productos, por lo que al momento de realizar un pago, tan solo debes seleccionar en pagar con Rappi créditos. Ten en cuenta que necesitas tener saldo positivo para que esta operación aparezca. Para que tus amigos puedan usar el código es sencillo, tan solo deben ingresar en el área de promos y créditos y acceder en cupones. Allí pueden ingresar la clave y recibir premios. Y claramente al ser usado el código, tu recibirás los Rappi créditos. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.